No puedes hablar No sabes qué pasa No puedes gritar Eterranos míos Convertido en nada Las pesadillas avanzan Una fuerte crisis Mágico brutal Empiezan excavando tu tumba Te miras enterrando tu vida Todo está mal Estás encerrado Nada es normal Soy como un de facto Caes desde el cielo a un abismo gigantesco Eres un cadáver Eres la vida Empiezan excavando tu tumba Te miras enterrando tu vida ¡Viva el Chirup! Puedas almacen, un mundo de hierro El abuso de un millón de cantigas Cagen al infierno Cometí un falco de liberación Es un estrésismo Crítices de parís Empiezas exclamando tu tumba Terminás enterrando tu vida Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video